Tonta Uy, una vez que cortaste Tonta Tot Y yo te parecuita Que hoy te hagan, que hoy te hagan Y ella no la aguanto Pero a mí me faltó Por qué veniste tanto Mamá me lo dijo una vez De comer, of indicates Y ahora me hizo tu gobierno, tú me lo buscas, me lo buscas y de más, me wood farmers, me lo buscas, me lo buscas Tonta, tonta, tonta. Tonta, tonta, tonta. Tonta, tonta, tonta.